Algo parecido de los años 80, pues sí, porque el color black no es moda de un día y vuelve para este verano 2012, es decir, continúa con más fuerza que nunca y estallará por fin en las calles con sus tonos vitaminados y su alegría de vivir. ¿Cómo es la nueva versión del black color? Pues señores, esto ha inundado algunas calles de las principales capitales del mundo, como las que pisan las top 10 fashionistas, sin embargo, aún es materia reservada para las más atrevidas, como yo, y que somos las que más nos preocupamos por las tendencias. Los creadores han soñado en colorines y sus sueños serán nuestra realidad en el verano del 2012. Hay que aprender a llevar la tendencia a flúor antes de que florezca con la primavera. Las celebridades ya lucen los tonos ácidos con maestría, así que vean. ¡Gracias!